Estamos de nuevo en pantalla para compartir con ustedes este bloque número 12 de esta edición de lunes ya pasando las 9 de la noche fría, una noche fría, una noche de lunes, arranque de semana, hubo fútbol de la B, jugó Independencia, pero ya hoy empezó a practicar el equipo de quien tenemos aquí, Marquitos Tribel, un gran amigo que viene amablemente como siempre a nutrirnos con nuestro programa, con su sabiduría y por supuesto hablar de lo que es el equipo esmeraldino en un nuevo campeonato del fútbol de la División Albe. Abrimos el lente de nuestra pantalla para entrar también a dos cámaras ahora, que prolijidad la de Fernando, un capo como siempre, para recibir a Marquitos. Buenas noches, Genio, gracias por ese tiempo. Colo, buenas noches a vos, extensivo a la teleaudiencia, por supuesto, siempre un gusto venir a charlar un poquito de fútbol, a manejar un poquito lo que es la situación del equipo y bueno, contento con el inicio, con los pies sobre la tierra, claramente sabiendo que falta mucho, pero bueno, al menos se vienen cumpliendo las expectativas y bueno, ahora nos queda seguir trabajando, subir la vara, exigirnos cada vez más y bueno, y es la línea para de alguna manera poder llegar a cumplir a largo plazo los objetivos que nos trazamos en el año. Un equipo de Independencia que hoy ya arrancó el tren. Sí, 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 en realidad se jugó el sábado, tuvimos esa posibilidad de que sea el primer partido, entonces el domingo descanso y se empezó a entrenar, la concurrencia muy buena, le decía a los gurises recién, es importante arrancar la semana así, son pequeños detalles que hacen la diferencia, que marcan el camino de la semana, del ritmo, del trabajo, donde más allá de las circunstancias, porque hoy era como para quedarse mirando un poquito de fútbol frente a la estufa, cuando uno entrena, cuando uno se esfuerza, cuando uno empieza a dedicarse y demuestra el compromiso, son las cosas que después terminan a largo plazo haciendo diferencia. Por supuesto, hablando en termina, Marquito, me gustaría ir un poquito hacia atrás, el año pasado, Independencia, contame esa sensación, contame el equipo, bueno, todo lo que ha sucedido con lo que es Independencia hoy. Bueno, claramente fue un año complejo para el club, o sea, yo creo que algunas veces se da esta cuestión de que lo deportivo y lo estructural en muchos casos tienen una misma línea y hay veces que van separados porque lo deportivo no tiene una lógica y es normal que pase. El club venía creciendo mucho estructuralmente, competitivamente, hoy tiene fútbol femenino, tiene cinco categorías de babyfútbol, se viene notando el crecimiento, pero bueno, un mal año deportivo en un torneo corto lleva a este tipo de circunstancias, pero bueno, el objetivo entonces radica en primera instancia en esa línea, en tratar de volver rápido, en tratar de que el club pueda cambiar o ajustar algunos detalles que siempre surgen y siempre aparecen. No tiene nada que ver con el resultado deportivo porque ganando también hay que corregir siempre, pero bueno, en esa línea tratamos de llevar el proceso este año. En lo personal obviamente impacta un descenso, uno se encariña, se acerca, yo siempre digo lo mismo que yo llegué como a acumular experiencia un año y después nunca me fui de alguna manera porque el club tiene eso, tiene gente que te hace sentir parte, que te hace sentir cómodo y bueno, y en este caso sentía la motivación, las ganas y la obligación un poco de estar, ¿no? Cuando la cosa es complicada y cuando es un poquito difícil hay que estar. Yo antes de asumir el club lo charlaba con mi padre y lo charlaba con mucha gente, yo cuando asumí independencia, independencia venía de salir campeón, ¿te acordás aquel año que hubo? Todo aquel tema con Wanderers, que al final Wanderers se llevó la copa, que lo ganó de independencia. Claro, y yo venía de dirigir inferiores y me dieron un equipo campeón, después vino la pandemia, después hubo que ajustar cosas, hicimos una campaña que no fue mala, terminamos cuarto, pero dentro de un año complejo como para trabajar en proyectos porque había cambiado el mundo obviamente, y bueno, y me quedó esa sensación de que en el club Ponele confiaron en mí cuando yo venía solo de dirigir juveniles y me dieron un equipo campeón y bueno, esta vez es diferente, es la compleja, pero hay que estar ahí, y hay que responder, uno tiene que ser un poco agradecido también en estas situaciones. Una de las cosas que tiene también Independencia, que tú manejás muy bien, es que mantiene siempre a la gente ahí, ¿no? Marquito, hablo en clases de jugadores que no se ve tanto como en otros equipos que rotan mucho. Independencia en este caso mantiene generalmente a la gente de ahí. Sí, es un club donde creo que tiene que ver con eso, de que la gente se empieza a sentir cómoda, se empieza a sentir parte, no hay tantos cambios. Este año sí, Ponele en el periodo de pasos se incorporaron unos 12 jugadores más o menos, han salido algunos referentes, pero tiene que ver también con esta cuestión de que a veces es necesario también el recambio y hay circunstancias que hacen que el recambio sea positivo, sea procribe y yo siempre les planteaba esto a los dirigentes, es importante que busquemos el ascenso como primer objetivo, pero también es un año para trabajar, también es un año para potenciar jugadores, también es un año para generar otras cosas que es por ahí el trabajo invisible, pero que es el trabajo que se sostiene en el tiempo. Entonces venimos en esa línea, han venido jugadores nuevos, que son jóvenes, que tienen proyección, que pueden mejorar. Esa fue la línea de incorporación. Hay varios juveniles que se han sumado al primer equipo y están haciendo un buen trabajo y hay una columna vertebral de referentes, Bruno Camargo, Miguel Meireles, Yona Rollano y varios más que, bueno, Conrado, que si bien el año pasado no estuvo, este año vuelve a jugar y es parte también de esa columna de referentes, Giovanni, que son la estructura que estaba en el club y que además de dar un salto de calidad, sume la responsabilidad, que también termina siendo importante. Y soporte, ¿no? Soporte para aquel nuevo, aquel que por ahí le cuesta entrar en un grupo, en un cuadro de que supo ser campeón de la B, que estuvo campeón de la A, que hace años estaba en la A, bueno, volvió a una divisional, que juega en su casa, que tiene a su gente que está ahí, que convive con gente del club, por ahí le cuesta llegar un poco. Entonces tener a un Rollano, que es un tipo canchero, que es un tipo que siempre comparte con todos, el mismo Giovanni, bueno, Meireles, todo eso, lo facilita el ingreso al club para que pueda potenciar su mejor fútbol, o la mejor condición que tenga. Sin duda, sin duda. Yo creo que son líderes muy positivos, ¿no? Son líderes muy positivos y son, en nuestro caso puntual, que nos toca además de lo táctico gestionar, son facilitadores de un montón de situaciones y llevan a eso, a la integración. En mi caso personal, no quiero, o sea, hablo de mi teoría, pero yo personalmente cuando fui entrenador, cuando tuve buenos resultados, fueron cuando los grupos se sostuvieron en el tiempo. Hay una cadena muy fina en eso y pueden haber varias opiniones, pero creo que es una de las patas fundamentales y, bueno, en ese sentido, son gente que facilita mucho ese proceso y los nuevos se han acoplado de muy buena manera y algunos jugadores que el año pasado jugaron poco están jugando más y los juveniles cuando entran no desentonan, ni van a rellenar partidos, como les digo yo, son jugadores que cambian situaciones o que cambian realidades y eso es importante. Y, bueno, de esa manera se va conformando un grupo sólido, pero sí, esa base de jugadores es importante. Y aparte de esto de asumir la responsabilidad, no solo en el juego, sino en ir a entrenar todos los días, en marcar la cancha en ese sentido, en siempre exigir un poquito más, en exigirse también, porque es ese doble rol y, bueno, a partir de ahí empezamos a encontrar un camino en el cual estamos muy contentos. Después los resultados irán al final. Como charlábamos al principio, faltan muchísimo, estamos en menos de un cuarto de torneo, pero, bueno, la forma es lo que termina motivando, ¿no? El rendimiento es una constante. Todo el tiempo buscas rendimiento, estás llegando al final y todavía ves cosas que faltan. Pero la clave es ganar en primera instancia, cuando estás en un resultado competitivo, y en segunda instancia mejorar semana a semana. Estas son las líneas que al menos nosotros evaluamos como para poder medir el rendimiento o el proceso. Un rendimiento que viene bien, porque vengo con tres jugados, tres ganados, y ustedes ya estuvieron libre, ¿no? No, todavía no. Sí, perdón, en la segunda. Cuando cuatro fechas, o sea que, por el momento, las líneas vienen bien. Sí, el puntaje es el ideal. Y bueno, en el rendimiento, como te digo, hay altibajos, hay partidos que presentan mayores dificultades. Venimos de un partido con Chaná en la fecha 3, donde nos costó muchísimo abrir el partido, y terminó creo que casi en el tiempo de descuento, el 1 a 0. Esta semana, bueno, fue un partido que se pudo abrir antes, a los 20 minutos iba más o menos 2 a 0, pero se dan esas circunstancias también. El rival juega y hay variantes, y uno lo que tiene que tener es la fortaleza para ir superando adversidades, ¿no? Que tiene que ver con eso. Pero sí, nos deja conformes y contentos el día a día, en primera instancia, y en segundo lugar, que hay una, aparte del resultado, hay una mejora en la construcción. Y hay que prepararse para lo que se viene, porque como tú decías, entonces, recién arranca, a medida que va avanzando, a medida que la independencia va ganando, el nivel va a tener cada vez más dificultad. Hay que estar preparado para eso. Sí, sí, obviamente, a medida que vas avanzando, van a presentarse mayores dificultades, los equipos van mejorando, porque también van generando rodaje, la presión aumenta, y también hay que lidiar con eso, y yo me quedo con una frase que un día pasando, o en el auto creo, escuchaba en la radio, estaba el Xhaka Martins, en un programa, y planteaba una frase muy cierta, que es que en la B jugás 15, 20 partidos, pero definís en 4. Vos sabés que iba a ser en campea eso, Marquito. Iba a ser en campea, vos te enfocás en ahora, en pegar primero ahora, o vos vas pasito para pegar cuando tengas que pegar. Y nosotros apuntamos a construir a largo plazo, apuntamos a llegar en la cúspide a la definición, pero no por eso vamos a intentar regalar nada. Para dejar pasar esta oportunidad. Exacto, apuntamos a intentar pelear los dos frentes, sabemos que uno lleva al otro de la mano, porque al poder ganar la anual, en caso de que se nos dé, hay una mayor confianza, hay un respaldo que es más amplio, y eso puede tener distintos impactos, a veces te pasa que ganás la serie general y después en la liguilla te confías o bajás un poquito. Y bueno, la idea es que no pase, pero sí, la idea en primera instancia es seguir obteniendo resultados, pensar paso a paso. Primero en esta primera etapa, el objetivo va a ser la tabla general, y bueno, después en la liguilla tendremos que ir definiendo cuáles son los intereses o cuáles son las posibilidades que vamos a ir manejando. Bueno, tratamos de no especularla tanto, de ir llevándola día a día, pero hay una gran realidad que es que un equipo que puede entrar octavo de 10, 11, perdón, puede estar definiendo arriba. Entonces hay un juego de una cuestión de incertidumbre bastante interesante donde uno no puede especular demasiado. Exacto, yo creo que la mayoría quiere estar en los octavos, en la primera instancia, por supuesto, sin dejar querer ganar la primera rueda, sin querer estar arriba en el acumulado, pero la importancia más preocupante es estar fuera de los ocho, porque vos estando dentro podés pelearle a cualquiera, al primero, como tú decías, y bueno, ser campeón, porque es la realidad del campeonato de la B. Un campeonato de la B en la cual la independencia enseguida que bajó, en aquel año que se jugaba una rueda, que el que ganaba era campeón y subía, lo hizo independencia, una independencia que juega en su casa, que juega con su gente, como decíamos hoy. ¿Cuánto influye eso para el jugador del club? Y yo creo que lo primero que planteas es una cuestión que es muy real y muy tácita, que es que cada club tiene su lugar, ¿no? Me parece que está en la idiosincrasia y en la lógica de cada equipo, aparece un lugar donde los clubes o las estructuras se empiezan a sentir más cómodas. Hay clubes que salvan el descenso constantemente, hay clubes que habitualmente pelean arriba, hay clubes que, como independencia, son un club que intenta estar de media tabla hacia arriba, en la división a la A, pero que cuando baja habitualmente sube rápido. Entonces se nota esa presión un poquito en el sentido de que es un torneo que, no te voy a decir que al club le queda cómodo porque nadie quiere estar ahí, pero sí que habitualmente encuentra rendimiento, encuentra resultados importantes en esas instancias. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el fútbol es cada vez más irregular, en general. Entonces tratamos de no pensar mucho en eso y de ir paso a paso, poner el último campeonato que el club subió, no sé si fue el último, pero el anterior creo que tuvo uno donde fue invicto, subió invicto, y antes de empezar como que se escuchaban voces en cuanto a eso y ya no pasa. No sé, cerró largo, el otro día le ganó a Liverpool y hacía 10 días que no entrenaba. O sea, Rampea Juniors le saca dos puntos a Nacional en el parque. O sea, el fútbol es cada vez más dinámico y cada vez más irregular. Y a veces no se da tanto la lógica en ese corto plazo. Entonces nuestros objetivos no tienen nada que ver con el invicto, con nada por el estilo. No miramos nada, no miramos eso, sino el objetivo final de que es que el club vuelva a la primera. Y bueno, el jugar de local creo que tiene una virtud importante en el sentido de que claramente el entrenar ahí todos los días nos permite generar posibilidades en un terreno que sabemos que es complejo. Y que para muchos es complejo, pero a muchos les beneficia también. Porque hay que correr menos, plantar mejor las líneas, cerrar un partido. Pero muchas veces aparecen muchos negados a querer salir a las canchas chicas y son grandes beneficiarios de las canchas chicas. Tenés uno de buena pegada, tenés uno grande, ya con dos o tres pases estás atacando constantemente. Sí, tenés dos agueros altos, cerrás pelotas, no te van a entrar. Hay muchas facilidades. Entonces tiene pros y tiene contras. En el caso de Independencia, por ejemplo, el juego, ¿es más en contra o positivo? Y en el caso del juego probablemente pueda ser más positivo una cancha más amplia por el recorrido, el estadio, sí. Y que está en mejores condiciones en cuanto al piso. Pero hemos generado o trabajamos en herramientas para que nuestra cancha no sea un inconveniente. Buscamos generar jugada, generar espacios, trabajar en diferentes zonas para que nuestra cancha no sea un inconveniente. Cuando nos toque jugar, no nos ha tocado. Y como la B tiene un criterio que a mí me parece muy interesante, yo no lo conocía personalmente, pero celebro que los equipos que más puntos sumen sean los que tengan que jugar en el estadio. Claro, por supuesto. Hasta el momento no nos ha tocado, pero sinceramente no es algo que analizamos como una problemática en nuestro caso al menos. Si toca ir a Independencia, se va. Obviamente. Se va, se recibe, mejor dicho. Se recibe, ¿no? Marquito, ¿qué se viene ahora para el Esmeraldino en esta cuarta fecha que se cerró, ya con fecha libre, el puntaje a la vista, un centenario que se mantiene ahí porque todavía no quedó libre? ¿Cómo especulan esta semana? Esta semana se vienen misiones, un equipo que viene levantando. Empezó misiones, creo que con dos derrotas, si no me equivoco o algo así. Sí, con dos derrotas. Cayó ante Rample y ante Centenario y bueno, ahora viene de seis puntos. Sí, viene seis. Tres con frontera, tres con defensor. Y bueno, sabemos que es un equipo que se está recuperando, que ha incorporado a algunos jugadores interesantes ahora en el correr de la marcha, que tiene buen pie, que intenta hacer un buen fútbol y evidentemente va a ser un rival que va a estar entonado. Después se viene Centenario, en la quinta fecha, que hoy, según lo que marca la tabla, es un partido que es de seis puntos. Pero sí, también somos conscientes de eso. El fixture nuestro, analizándolo, Colo, yo creo que las primeras cinco fechas, entiendo yo al menos, que son con cinco rivales que generan aspiraciones habitualmente, o en los papeles. Pintadito, que era el que venía de bajar. Chaná, que armó un buen equipo. Ahora, últimamente no ha obtenido tantos resultados, pero en línea general es un buen equipo. Rampla es siempre candidato en esta divisional, y bueno, Misiones es un equipo con individualidades muy interesantes, y Centenario viene con un puntaje bastante ideal. Así que estas primeras cinco fechas, en nuestro caso, son aquellos rivales que nosotros vemos quizás como un poco más directos. Después el torneo va abriendo el juego hacia nuevas variantes. Por supuesto. Hoy decías que entrenaron y habían 23 jugadores, Marquito. 24, sí. Es una realidad que no se ve en todos los equipos, ¿no? Sí, es una realidad que hoy está siendo difícil en nuestro fútbol en general. Y está costando en general, en el fútbol, en la divisional a la misma. O sea, muchos equipos no llegan a 15. Yo creo que nosotros, una de las partes del trabajo que hicimos tenía que ver con eso, con salir a buscar jugadores que pudieran entrenar como primera condición, y que tuvieran el hábito, ¿no? Es algo que uno tiene en el trabajo previo empezar a buscar. Porque si hay algo que tenemos como ventaja nosotros es que en parte nos conocemos todos. Y sabemos quién entrena, quién no entrena. Juega bien, pero te entrena dos días, ojo. Claro, vas al fútbol. Pero entonces intentamos analizar desde ese lugar. También hacer como una investigación un poquito más profunda en ese sentido, ser un poco más estructurados. Nos llevó tiempo. Mirá que empezamos en enero, pero el primer pase es que era en marzo. Íbamos analizando, íbamos descartando, íbamos hablando, íbamos... Bueno, no podíamos. Pero sí, creemos en eso. Nosotros, hoy les planteaba a los gurises eso cuando charlábamos, tenemos dos banderas, que es el grupo, el compañerismo, y la otra es el trabajo. Y tratamos de... Vamos a intentar generar resultados por ese lugar. Después el fútbol no tiene lógica. Exacto. Hay un jugador diferente... Puedes atacar 40 veces y una jugada pega en el tacurú y te metes dentro el gol. Claro, y después tenés el jugador, un jugador puntual que entra 15 minutos y tiene la capacidad de abrirte un partido. Creo que la gran mayoría de los equipos tienen ese tipo de jugadores. Pero termina siendo importante también. Y después destacar el trabajo de equipo en general, de Marcelo Olmedo, que es mi ayudante, de Bruno, el profe Ferreira, de Bruno Fulco, el kinesiólogo, porque es un todo. Y el entrenar y el trabajar y la pretemporada salió muy bien y los jugadores respondieron y hoy te lleva a no tener lesiones, ponele. Y ese es un quiebre fundamental. Tener un equipo y poder repetirlo y poder sostenerlo en el tiempo y poder exigir y que el equipo responda y poder llegar al final del partido y que el equipo siga teniendo ritmo. Hoy son claves esenciales que tenés que tener. Y no todas te llevan a ganar. No hay una receta mágica para ganar. Pero sí son condimentos o sí son insumos que te abren las chances, claro. Perfecto. Para ir cerrando, Marquito, quiero que toques algo rapidito que vas a estar tan bien. Felicitaciones por eso nuevamente. Al mando de lo que va a ser la selección sub-14. 15. Sub-15. Sí, la sub-14 del año pasado. Es un proceso que fue muy interesante en lo que fue la construcción de esa generación. Martín va a estar en la cabeza porque obviamente el entrenador tiene que estar al 100%. Y yo voy a empezar a dividir un poco las cuestiones entre el equipo y la selección. Pero la idea era, de alguna manera, poder seguir acompañando esos procesos de formación y que el proceso de selección se siga construyendo y se pueda consolidar en el fútbol de Artigas. Después nos vamos a ir nosotros y van a venir otros. Pero sí hay cosas por hacer. Y bueno, eso es lo más motivante. En este caso se suma Matías da Silva, que es un profe nuevo. El Guille Alves está con Artigasat, entonces tiene como ese compromiso asumido. Pero la idea es, bueno, es seguir trabajando con esa generación, es seguir dándole herramientas a los gurises. Algunos se fueron al fútbol de la capital, otros se fueron y volvieron. Yo personalmente creo que son chicos a los 14 años para irse a vivir a Montevideo solos y cambiar una realidad. Pero bueno, seguramente vuelven y van a tener muchas posibilidades más y se les van a abrir muchas puertas. Y hoy en día abundan las oportunidades que antes no pasaba. Entonces nada, hay un montón de cosas que motivan a encarar un nuevo campeonato desde ese lado. Excelente. Me parece brutal que estés ahí. Sos un tipo genial, siempre digo. Acompañando, por supuesto, a Martín. Hoy lo saludamos en las redes sociales. Y bueno, hay que darle para adelante porque se necesita gente de ese margen para poder generar cosas como esa. Y hablando pronto y claro, esto tiene que crecer para Primera División. No queda otra, Marco, ¿no? Es una realidad que estamos en debe. Generar desde juveniles esa pasión de si estoy acá en Primera tengo que jugar a la Selección. Yo creo que hoy por hoy la juvenil sí trabaja en proceso. Yo soy, desconfío mucho en plantear los procesos en el fútbol porque entiendo que los procesos van asociados a los resultados y que muchas veces el resultado te respalda y de ahí empezás a construir. Pero me parece que hoy el proceso juvenil sí, no es una generación. Son varias, hay una forma de trabajar, una forma de estructurar, una forma de organización con los clubes y bueno, me parece que la selección mayor tiene que empezar a ir por ese lado, a trabajar con tiempo, a generar acuerdos con los clubes, a tener entrenadores que puedan... Libres para eso. Libres para eso, o que puedan sostenerse, o que pueda evaluarse cuáles son los procesos, apuntar a nuevas generaciones de jugadores. Me parece que nuestro fútbol es un debe grande que nos queda en ese sentido, en la selección. Todos queremos que la selección gane y sea protagonista, pero bueno, hay grandes desafíos como para poder empezar a generar esa línea. ¿Cuándo empezaría, Marquito? La selección está para empezar esta semana, hoy salieron las listas de nuestra selección y también la de Nicolás Miranda, que está junto con Brian y no me acuerdo el profe o la profe ahora, pero también felicitarlos a ellos que hicieron un gran año con progreso y que enfrentan una selección que fue muy difícil de evaluar. Tenía que ser un entrenador que haya dirigido el torneo, está muy claro eso, porque hubo mucha extensión en cuanto al tiempo no jugado. Exacto. Cuando se quiso agarrar un rodaje se cortó demasiado. Claro, entonces realmente tenía que ser un entrenador que haya dirigido el torneo, que haya visto muchos partidos, que haya hecho muchos amistosos, que tenga una base también dentro de su equipo, de lo que quiere plasmar. Y me parece una decisión inteligente felicitarlos a ellos, es una muy buena camada. Y bueno, las dos generaciones van a estar empezando esta semana a trabajar y la competencia está como para el 8 de agosto, que la postergan siempre una semana más, así que va a haber como un mes y algo de preparación. Corto igual, ¿no? Dentro de todo. Sí, pero hay algunos factores que facilitan, es que por ejemplo la de Nico viene en rodaje, porque venía cerrando y la nuestra ya tiene los procesos de pretemporada hechos porque va a empezar a jugar ahora. Entonces uno toma los aportes de los clubes para la condición de los jugadores. Después quizás habrá que nivelar en algunos casos donde entrenan más, otros algunos entrenarán menos, pero habitualmente los clubes vienen trabajando bien y eso es lo que nutre a las selecciones y en ese sentido nos paramos bien. Excelente. Gracias por tu tiempo, Marquito. Muchos éxitos con Independencia para lo que se viene, por supuesto con la selección y estamos a las órdenes. A vos, Colo, siempre un gusto. Aquí estamos con Marquito Estribel, entonces entrenador del club atlético de Independencia, también de la selección de Artigas. Nosotros te mandamos una pausa cortita y enseguida de la misma vamos a estar con todo el desarrollo de la información de lo que sucedió aquí en el norte del país y de lo que se viene, porque se viene el fútbol de primera división y ya está la primera fecha del fútbol de la división A. La pausa y ya volvemos.